¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos capítulo 12 versículos del 28 al 34. Ante la pregunta que una escriba le dirige hoy a Jesús sobre cuál es el mayor de los mandamientos, el Señor le contesta que el primero y principal mandamiento es el amor a Dios con todo el corazón y el segundo es amar al prójimo como a uno mismo. En esto hermanos está encerrado toda la perfección, la santidad, la felicidad, en amar a Dios por encima de todo, en poner a Dios en el centro de mi vida. Esto que todos lo sabemos de memoria, a la hora de la verdad no todos lo cumplimos tan perfectamente. Por desgracia en nuestras vidas hay muchos otros amores que anteponemos a Dios. Hay todavía muchos rincones en nuestro corazón que nos reservamos y no terminamos de darle. Jesús aquí nos dice que nuestro amor a Él debe ser con todo el corazón, no dice con una parte de Él que tú puedas dividir, un poquito para tus padres, otro pedacito para tus hermanos, otro pedacito para tu cónyuge, otro para tus hijos y otro más para Dios. No, tu corazón y el mío deben ser todo y completo para Él y sólo en esa medida nuestro amor a los demás podrá ser pleno, total, perfecto, perfecto, sin egoísmo, porque sólo quien ama a los demás desde Dios ama de verdad. Cuando nosotros amamos algo o a alguien al margen de Dios, ese amor es egoísta. Es decir, amo al otro, pero por el bienestar que me reporta, por lo bien que me siento, por el beneficio que me da. En definitiva, el centro soy yo, porque también debo amar a Dios por encima de mí mismo, que es el mayor ídolo que solemos tener los seres humanos, el propio yo. ¿Cómo comprobamos que Dios no es el primero en nuestras vidas? Porque cuando hay que escoger entre Dios y yo, o entre un ser querido y Dios, o entre mi salud y Dios, con frecuencia escogemos ese otro que no es Dios. Jesús dice en una parte de su evangelio, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Si yo soy capaz de dar la vida por otro, es evidente que amo a esa otra persona más que a mí mismo. La pregunta es, ¿amo tanto a Dios como para estar dispuesto a dar la vida si llegase el caso por Él? En teoría podemos contestar que sí, y eso ya es un paso grande, por lo menos es nuestro deseo. Ahora debemos examinar en la práctica si es verdad lo que digo, y para eso es muy propio en este tiempo de cuaresma, examinarme detenidamente y pensar dos cosas. Primera, ¿tengo amores que están por encima de Dios? ¿O comparto mi amor con Dios? Segundo, si Dios me pidiera la salud, a mis seres queridos, mi trabajo, mi propia vida, ¿estaría dispuesto a dársela? Esto no quiere decir que no me cueste, que no sufra, que no me arranque lágrimas, eso es inevitable, pero por encima de mis sentimientos y emociones, debo ver si mi voluntad permanece firme. De esta manera, hermanos, podré medir cómo va mi amor a Dios. Muchas veces nos da vértigo pensar que podamos perder a tal ser querido que nos dé una enfermedad incurable y otras cosas, pues ayuda mucho para eso decirle al Señor, Dios mío, yo quiero que tú seas el primero en mi vida. Quiero amarte por encima de todo y de todos. Dame la gracia de no anteponer a tu amor ningún otro. Dame la gracia de no negarte nada de cuanto me pidas. Dame la gracia de serte fiel hasta el fin, aunque sea a costa de mi propia vida. Y en la medida en que el amor de Dios se adueñe de nuestro corazón, en esa medida nuestro amor al prójimo será cada vez más puro, perfecto, universal. Porque es imposible que un alma esté llena del amor de Dios sin que ese amor se desborde hacia los hermanos. Pidamos hoy a la Virgen que nos alcance la gracia de crecer cada día más en ese amor a Dios, que llegue un día que nuestro corazón sea todo y solo suyo.